El sitio es el último orden de la ciudad de Calan, tenemos final a la número de la semana, es a la número de los finales, la saluda, el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy. Vamos a seguir las elecciones con el lleno, con el equipo de su vez, con la primera, con la primera, con la primera, con la primera, con el primer gol. ¡Gol! Martián Fernández, y el día de hoy, y por el equipo de la deportiva, con el equipo de la deportiva, con el tema de Juan, y de la Rosa, que se ve esto al, este otro Ivacio, Amalia López, ellas son también, Inquilio Ángel, a Perú, Ángel Márquez, de partida del equipo de la otra copia aquí nos mando a poner a Zongar ese es el nombre de papá y además tenemos el equipo de Zulegis que se sirve dedicado el equipo así jugando con el enfoque corrupto señor se parece el enfoque de la ropa que trae el equipo Zulegis sigue la ropa así que el señor el primer partido del equipo de la deportiva contra el equipo casi casi empezando el partido así es el jugador 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 lo jugador el jugador empezó mejor como el que es Ana y va a empezar con la cinturón y si le digamos a la cinturón así es, nos vamos a presentar a dos vistas, vamos a presentar la cinturón una jugadora alemana y ahí suplicamos su voto y al final y se delante juegue lo dijo el alemán por aquí es que no estaba de mi forma vamos con esto ahí está la pelada Méndez a la dividida gol gol que chulo gol pega la Zulegis señor Luis Colet chulo gol 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 g chulo 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 y el equipo de Jules 3 3 3 4 3 5 6 7 7 7 8 8 8 9 10 11 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 18 20 20 16 16 20 20 20 32 32 33 34 35 35 35 35 cuando lo hace así de Dios es el fútbol y 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